¿Qué tal amigos? Les saluda Neyser Villalobos y me encuentro con mi hermana Marixa. Estamos en nuestra tierra natal, visitando nuestra casita, acá en el caserío de Nueva Esperanza, donde nuestra madre nos dio la luz. Y pues pudimos migrar a muchas ciudades en busca de un futuro mejor y gracias a Dios lo estamos logrando. Gracias al cariño de todo el público de diversas partes del mundo es que se está logrando esto. Y también desde acá reciban el caluroso y afectuoso saludo a nombre de Fidelito, de Víctor. Ellos esta vez no pudieron viajar, pero pronto estaremos los cuatro por acá. Así es que desde acá un abrazo para todos a nombre de todos los hermanos Villalobos, Ramírez, dueños, propietarios del grupo musical Estilo Serrano. Y pronto estaremos lanzando nuevas marcas también y ayudando a muchos emprendedores de diversas partes de nuestro Perú y por qué no decirlo en nuestra provincia de Santa Cruz en el departamento de Cajamarca. Muchas bendiciones para todos. Saludos a todas las personas que nos siguen en YouTube, en Facebook y a través de todas las redes sociales.